No dejaste pasar, pero que me perdones, que no me pidas perdón No me niegues que buscaste, nada, nada de esto Nada de esto fue un error, nada fue un error Nada de esto fue un error, nada de esto fue un error Y te digo, los chavales no se eligen, para que no para mal, mucho más ¿Qué hiciste de desocentrado? ¿Tú y tú? ¿No quisiste fallar? Y la diferencia, que el juego es el azar, quien se entrega Nada de esto fue un error Nada de esto fue un error Paulina tú Paulina, tú, 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 tú Tengo una mala noticia Fue de casualidad Y yo quería que nos pasara Y tú, y tú, y tú Lo dejaste pasar Quiero que me perdones No me pidas perdón No me digas que no me gustaste Nada de esto, nada de esto, me gustaste tu coño Esto fue un error Me está apuntando, ¿no? Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto Los chavales no se eligen Para que no para mal, es un pobo, ahorita Me gustaste Y tú y tú Lo quisiste fallar Que la diferencia, que el juego es el azar Quien se niega y quien se entrega Nada de esto Nada de esto Nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada de esto fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada de esto fue un error Nada de esto fue un error